¿Te refieres a la presidenta? Me refiero a la presidenta municipal de Playa del Carmen Toma mucho En acuerdo a la información que tengo, se la pasa tomando todo el tiempo Cuando no está tomando, está navegando, como tú, navegas Y cuando no está navegando, está en su casa Sí, el problema de un funcionario es que es un empleado del erario público No ha asumido, desde que llegó a la administración pública municipal, Laura Maristain No ha asumido su responsabilidad como presidente municipal Ha delegado a personeros así tal cual Personeros Como bien lo explicaste Grupos Agarraron su nicho de negocio Y que se están haciendo millonarios Porque se están haciendo millonarios Aún con la pandemia Aún con la pandemia Hubo un contrato de 40 millones Después de sargazo que nadie vio Y no se hizo nada Es lamentable que Por ejemplo Es lamentable, como dije en su momento Que los legisladores locales Y federales No pongan el dedo En la llaga Para poder Detener Este gobierno tan corrupto Como el de solidaridad Es lamentable Que Los empresarios No levanten la voz Pero además Que emprendan acciones legales Contra la administración pública municipal ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 CC por Antarctica Films Argentina